Me he preparado yo creo que lo mejor posible, tratando de ser lo más responsable y profesional posible. No es fácil todo el tema de la pandemia y demás, y sabiendo de que faltaban muchos partidos por delante, pero bueno, tengo un grupo de compañeros que siempre me exige, siempre me exige estar bien, a entrenar bien, a prepararme bien, así que ellos me ayudaron muchísimo en todo este tiempo y yo creo que me he preparado lo mejor posible. Sí, es un sentimiento muy bonito después de tanto tiempo de estar queriendo regresar, de poder jugar, así que bueno, qué mejor forma de uno de los partidos más memorables, más emblemáticos de la historia, donde uno como jugador más le gusta jugar o más disfruta jugar, y qué más también en nuestra cancha, así que pues la verdad muy emocionado, con mucha ilusión de poder estar, y de hacerlo de la mejor forma y entregar como cada partido intento lo mejor de mí. Podría ser, ¿verdad? He tenido todo este tiempo y siempre trato de entrenarme como si fuera un partido, también tengo también la ventaja que tengo más horas de entrenamiento que los demás, ¿verdad? Porque tengo que entrenar prácticamente todos los días, ellos a veces recuperan algunos días, entonces en esos aprovecho yo y trato de hacer un poco más intenso los entrenamientos, tratando de simularlos más al ritmo de competencia, pero desde luego que el ritmo de juego valga la redundancia, solo jugando se puede alcanzar, así que esperemos de entrar lo mejor enchufado que uno pueda, y que si hay diferencia que sea la mínima, y pues tratar de estar mentalmente fuerte, sabiendo de que partidos como estos no se puede regalar ni tan siquiera un centímetro. La competencia siempre ha estado, siempre ha existido, no importa quién sea el que haya estado jugando, a veces me ha tocado a mí estar como titular y tener la competencia de Moya o anteriormente como Ureña que estaba, ahora a mí me toca estar atrás de él, ¿verdad? Como en el fútbol a veces pasa, así que yo siempre quiero competir, me gusta competir, obviamente que él viene anotando goles, viene también con partidos con buen ritmo jugando, así que la ventaja siempre he dicho, que entre mejor y mayor sea la competencia, pues es una evolución para todos, así que eso ya es un tema del cuerpo técnico, quien pueda o no jugar y yo simplemente hago mi parte entrenando pues al 100%. Sí, es un clásico pues que no estamos acostumbrados a vivirlo, yo no sé si a lo largo de la historia hay un clásico que se haya jugado sin público, obviamente que uno de los principales ingredientes en los clásicos es la afición, más en nuestro campo, que sabemos lo que la afición representa para nosotros, lo que siempre hacen previo al clásico, ya sean banderazos de salida, ya sean mosaicos, ya sean cosas pues que ponen el ambiente bastante bonito para nosotros, pero bueno, tenemos la responsabilidad de que todos los que nos van a ver al estadio tienen la responsabilidad de quedarse en casa y tenemos que pues darles esa alegría, aunque ellos estén en casa, pero sé que desde prácticamente hoy ya las vibras positivas para el clásico ya están ellos lanzándolas, así que es un inconveniente, pero al final y al cabo pues sabemos que la afición le pone un ambiente importante, pero lo importante o lo que podemos nosotros hacer o controlar es dentro del terreno de juego y eso nos tenemos que enfocar nosotros, sea con público o sin público, son los mismos tres puntos que tenemos que conseguir. Tenemos dos sistemas de juego que podemos implementar, hemos jugado los dos, nos hemos sentido cómodos en las dos formas de jugar, el equipo ha venido jugando pues con un sistema de juego diferente, acomodándose pues a lo que había como jugadores, pero en el 4-4-2 también sabemos jugar, lo demostramos el torneo pasado, pero son de las variantes buenas y positivas que tenemos, que teniendo dos sistemas de juego pues el rival se tiene que preocupar por cuál o tratar de adivinar cuál va a ser el sistema de juego, así que son de los problemas bonitos que tiene el cuerpo técnico al tener una planilla tan amplia y con buenos jugadores. Sí, la verdad que el esfuerzo que han hecho las administraciones de todos los clubes ha sido importante, sabemos y entendemos de que en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo, lo más difícil es la economía, sabemos que son momentos complicados y tenemos que adaptarnos todos, tenemos que reinventarnos y parte de esa reinventación ha sido pues lo de las siluetas y demás cosas que han implementado, las mantas, los efectos de sonido como si estuvieran el estadio lleno, pues eso te da una cierta sensación de que pues está el público igual, sabemos de que desde la casa están alentando, gritando y demás y bueno, es una responsabilidad compartida de todos, así que nosotros hacemos lo que nos corresponde entre el torneo de juego y pues el aficionado tirando sus buenas vibras positivas desde ya para el clásico.